Hermano Puertas, me casé y me cambié de iglesia siguiendo a mi esposo. A veces, visito mi antigua iglesia. ¿Puedo diezmar cada mes diferente a ambas iglesias? De poder, puede. Deberías afirmarte en una de las dos, para no ausentarte una vez aquí y otra vez allá. Mira, porque cada uno tiene su lugar donde le gusta la comida. Cada uno tiene su lugar donde le gusta dormir. Las aves tienen su nido y todas las noches regresan a su hogar. Si tú tienes una iglesia donde te bautizaste, donde te congregas, donde tomas la santa cena, a ausentarte cada dos domingos, para acá y para allá, estás como el chinchorro. Nosotros debemos afirmarnos en un lugar y demostrar que pertenecemos a ese lugar. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén.